Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, queda mucho para llegar, ya llegamos, tengo una idea, vamos a jugar, a decir todas las cosas que vamos viendo pasar. ¿Qué es lo que ves? ¡Una nube! ¿Qué es lo que ves? ¡Un río! ¿Qué es lo que ves? ¡Una flor! ¿Qué es lo que ves? ¡Pajarito! ¡Qué divertido jugar y viajar! Y mientras vamos viendo cosas lo pasamos fenomenal. Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, queda mucho para llegar, ya llegamos, tengo una idea, vamos a jugar, a decir todas las cosas que vamos viendo pasar. ¿Qué es lo que ves? ¡Un árbol! ¿Qué es lo que ves? ¡Un nido! ¿Qué es lo que ves? ¡Pajarito! ¿Qué es lo que ves? ¡Se ha dormido! ¡Qué divertido jugar y viajar! Y mientras vamos viendo cosas lo pasamos fenomenal. Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, queda mucho para llegar, ya llegamos, qué divertido jugar y viajar. Y mientras vamos viendo cosas lo pasamos fenomenal. Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no. ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente. A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo naranja! A ver, ¿qué esconde? ¡Un elefante maravilloso! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía, fue a llamar a un elefante ¡Turno de pato! A ver de qué color es tu huevo ¡Azul! ¡Precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Dos elefantes! ¡Me encanta! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante ¡Te toca, Eli! Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo, ¿a que sí? ¡Un huevo verde! ¡Y seguro que esconde una gran sorpresa! ¡Tres elefantes! ¡Maravilloso! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante ¡Hola, Pulpo! ¿Tú también quieres abrir uno, eh? ¡Pues claro que sí! ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo morado! ¡Precioso! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué tendrá dentro! ¡Cuatro elefantes! ¡Fabuloso! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante ¡Eso es, Pocoyo! ¡Te toca otra vez! ¡A ver qué huevo sacas! ¡Un huevo turquesa traerá una sorpresa! ¡Cinco elefantes! ¡Espectacular! ¡Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió! ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Ting-dang-dong! ¡Ting-dang-dong! ¡Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió! ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Ting-dang-dong! ¡Ting-dang-dong! Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dong, ding dong dong Pocoyo tiene dos ojos Pocoyo tiene nariz Y también tiene una boca para poder sonreír Como lleva un gorro puesto, sus orejas no se ven Pero nunca se le ojita y le queda súper bien Nina tiene dos ojitos, Nina tiene una nariz Y también tiene una boca para poder sonreír Como lleva un gorro puesto, sus orejas no se ven Pero nunca se le ojita y le queda súper bien Ojos, nariz, boca y orejas Ojos, nariz, nariz, boca y orejas Pocoyo tiene dos ojos Pocoyo tiene dos ojos, Pocoyo tiene nariz Y también tiene una boca para poder sonreír Como lleva un gorro puesto, sus orejas no se ven Pero nunca se le ojita y le queda súper bien Pero nunca se le ojita y le queda súper bien Cintos monitos saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Los más altos en la cama por favor Cuatro monitos saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Dos más altos en la cama por favor Tres monitos saltaban en la cama Uno tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más altos en la cama por favor Tres monitos saltaban en la cama por favor Dos monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Un monito saltaba en la cama Se tropezó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No, más saltos en la cama, por favor Ningún monito saltaba en la cama Nadie tropezó ni en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Esos bonitos a dormir, por favor Tapa, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y una olla express Soy un salero, azucarero La batidora y una olla express Tapa, tetera, cuchara, cucharón Tapa, tetera, cuchara, cucharón Salero, azucarero, batidora y una olla express Soy un salero, azucarero Soy un salero, azucarero La batidora y una olla express Su, 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 su Su, su Mi, su, su Elih, co Chaque, uyuh El Corcherito L 어떻 Me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de Pato cuatro letras tiene P A B O Pato El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré Montar en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré que me mareo Leré P A T O Pato 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 P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P A T O P